10 Remedios para la hiedra venenosa, roble venenoso y sumaike Muchas personas son alérgicas a ciertas plantas como el sumaike, roble, hierba venenosa y árbol de las pulgas. En realidad son alérgicos al uriciol, la sustancia que se encuentra en las hojas, tallos y raíces de estas plantas y que causan una urticaria ampolla. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes. Número 1. Aplicar tiza pulverizada mezclada con agua sobre las erupciones subpurantes. Número 2. Frotar con rodajas de naranja o limón produce un alivio casi inmediato cuando el salpullido comienza a aparecer. Número 3. Dejar correr agua fría sobre la piel con urticaria o colocar un cubito de hielo solo unos cuantos minutos. Este remedio ayuda mucho ya que el frío aminora el picor de la piel. Número 4. Lavar las ampollas con el agua en que se ha hervido un cangrejo. Número 5. Aplicar la parte carnosa de la cáscara de sandía o la parte interna de la cáscara de banana o plátano sobre el área afectada. Número 6. Humedecer el sarpullido con una esponja o aplicar en forma de comprensas el gel de aloe vera o sabila. Número 7. Aplicar una mezcla de agua de alumbre y vinagre de sidra de manzana sobre la zona afectada. Número 8. Verter una cucharada de bicarbonato de soda, sales de Edson o sal de mesa en un litro de agua. Número 9. Aplicar loción de calamina tres o cuatro veces al día sobre el área afectada. La calamina deja un residuo en polvo que absorbe el líquido resumado, produce una costra y evita que se pegue a la ropa. Suspender la calamina cuando deje de resumar el líquido. Número 10. Aplicar jugo de tomates verdes sobre la zona afectada. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda puntuar, comentar y compartir. Gracias.